El director nacional de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva y el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, firmaron un convenio de colaboración que permitirá aumentar la presencia de la paraestatal en Puebla, aumentando el padrón de beneficiarios, así como impulsar la compra de leche a ganaderos locales y eventualmente que el gobierno del estado compre VIX de leche Liconsa para desayunos escolares. Por su parte, el director nacional Héctor Pablo Ramírez dio a conocer que en 2012 Liconsa tenía un padrón de 138 mil beneficiarios en el estado de Puebla. A finales de 2003 el número aumentó a 210 mil que se atienden en 398 lecherías, ante una instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de atender a las familias que menos tienen en comunidades indígenas y de alta marginación que se concentran en los estados como Puebla, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El representante de la paraestatal señaló que gracias a las gestiones del gobernador Rafael Moreno Valle se lograron inaugurar en Puebla 14 lecherías en igual número de municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y lograr con esto trabajar por los que menos tienen sin importar el partido o ideología política. Por instrucciones del presidente Peña Nieto y por la gestión del señor gobernador Rafael Moreno, este programa creció en 70 mil beneficiarios. Teníamos en 2012, cuando recibimos el programa en diciembre del 2012, atendíamos aquí en el estado de Puebla a 138 mil personas. Hoy hemos logrado incrementar ese padrón a 210 mil. Puebla ha sido uno de los cinco estados más beneficiados con el programa social de abasto de leche Liconza. Aquí hemos crecido en Puebla, de 332 lecherías que teníamos a 398. Y esto es porque hay conjunción de esfuerzos. Y esto es porque el gobierno del estado, los gobiernos municipales y el gobierno federal estamos trabajando de la mano, porque aquí no hay tema de partidos, ni hay distinguos de ninguna índole. Aquí estamos trabajando de la mano porque todos queremos combatir los índices de desnutrición infantil crónica que hay en muchos de los municipios del estado de Puebla. En entrevista al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, aseguró que su gobierno está totalmente coordinado con el gobierno de la república para trabajar por los sectores más necesitados y así como lo están haciendo con Liconza, lo van a hacer con todas las dependencias del sector social para reflejar en obras y en acciones en favor de la sociedad. Valle afirmó que el presidente de la república ha sido muy claro en términos de la necesidad de hacer a un lado cualquier diferencia ideológica para privilegiar los intereses especialmente de los ciudadanos que menos tienen. Y aquí se está viendo un ejemplo de esa voluntad política que existe del gobierno del estado y de la república para trabajar en beneficio de la gente, aseguró. Estamos totalmente coordinados con el gobierno de la república, esa es la intención y esa es la instrucción que le hemos dado a todos mis colaboradores y también hemos visto que hay la disposición de los delegados federales. El presidente de la república ha sido muy claro en términos de la necesidad de hacer a un lado cualquier diferencia ideológica para privilegiar los intereses de los ciudadanos, especialmente de los que menos tienen. Con la lechería de la Junta Auxiliar de la Resurrección se inauguraron también simultáneamente lecherías en la Junta Auxiliar Azumiatla en el municipio de Puebla y San Marcos Necoxla y San Pablo Tepetzingo en el municipio de Tehuacán. Durante esta visita a tierras poblanas el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, también se reunió con personal del programa de abasto social de leche en esta entidad y entregó reconocimientos a personas con más de 25 años de antigüedad en la empresa. Gracias. 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 Gracias.